Primer audio, play. No sale el sonido. Play. Pedimos un fuerte aplauso para Cristal Sancho que nos visita. El mes de septiembre en vuelta y media fue una revolución emotivo y prometedor. Los quiero invitar. El 7 de diciembre, ¿qué tienen que hacer? ¿Se van a casar el 7? Sí. ¿Y estamos invitados? Están invitados. No vamos a poner todo lo que pasó, porque el espacio está todo vendido y tenemos que apurarnos. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo se llama La Pequeña? Eva, La Pebota Pequeña. ¿Por de Dominici? No, por Honga. De Salón. También nos visitaron dos músicos consagrados de primera línea. El señor César Banana Pairredón. Tenía que grabar una balada romántica y no había nada interesante. Hasta que me dijo, lo único, mira, ahora estoy tan preocupada con mi abuela que se está por morir. Buenísimo. No, no. Lo quiero más, tu nieta. Y también el gran Diego Torres. ¡Hola! Julita fue a verte con la hermana. Yo estuve muy convencida que ese recital yo te miraba y vos mirabas a mí. Diego Torres, ¿a quién miraste todo el show? A Julieta, lo que amé. ¿Qué a Septiembre? Dios mío. Y un nuevo mes en el que fútbol o muerte da la nota. Así es que juega, con el culo sangrado, así es, ¿se te agarró el ano alguna vez, apunté? Eh, no, no, eso no deja todo. Espera, oyente, no se vaya, escuche lo que le pasó a Juaniu. Va al baño y deja el celular, empiezo a ver audio, audio, hay mucho audio porque trabajaban, me pongo a escuchar los audios. Primer audio, play, no sale el sonido. Segundo audio, play, no sale el sonido. No, Bluetooth, no. No, no, hay que tener cuidado con el Bluetooth y con pedirle a Leticia Siciliani que cante. Estos muy buena cantando mal. Sí. Y a la neri, a neri, a mi corazón. Septiembre, el mes en el que vuelta y media volvió a la avenida Corrientes. Juan, y ganamos. Invitados de lujo. No vivimos. Música, risas, oyentes. Cierra la vuelta y media, tú. Una vez más el espíritu de vuelta y media se hizo presente. Vuelta y media. Septiembre de 2023. Buenos Aires, Argentina.